Con una diferencia de 969 votos en el PREP en Sintalapa, entre el candidato de Morena y el del PT, la ciudadanía salió a protestar para exigir un recuento de votos. De acuerdo con el programa de resultados electorales preliminares del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, el morenista Ernesto Díaz Cruz estaría alcanzando la reelección. En segundo lugar aparece el petista, Carlos Alberto Trinidad. Sin embargo, la ciudadanía de Sintalapa está solicitando que se realice un nuevo conteo. Las protestas se realizaron afuera del órgano electoral municipal, donde todavía este lunes 3 de junio se continuaban contando los votos. Por lo mismo, tuvo que haber intervención de la autoridad municipal para resguardar la zona ante las protestas de la ciudadanía de Sintalapa, que exige que se haga un recuento de votos. Hasta el corte de las 13.30 horas, el PREP indicaba que se habían capturado 101 actas de las 113 que se esperaban y de las cuales 97 ya habían sido contabilizadas. Además, que en Sintalapa hubo participación ciudadana al votar más del 50% de la lista nominal, con 58.2%. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.